El gobierno japonés planea celebrar la próxima semana un encuentro para decidir si descarga al mar millones de toneladas de agua radiactiva tratada de Fukushima. China ha pedido que se tome una decisión cautelosa con miras a proteger el ecosistema marino. El escape radiactivo del accidente nuclear de Fukushima en Japón ya ha tenido un profundo impacto en el entorno marino, en la seguridad alimentaria y en la salud humana. El gobierno japonés debería tomar una actitud responsable con sus ciudadanos, con los países vecinos y con la comunidad internacional, realizar una evaluación en profundidad del impacto potencial del tratamiento de aguas con tritio de la planta nuclear de Fukushima, ofrecer voluntariamente información de una forma estrictamente exacta, abierta y transparente y tomar decisiones cautas basadas en las consultas con los países vecinos.